¡Wow! ¡Hola! Yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V Todo lo que dibuje se convierte en realidad Parte número 2 ¡Aplausos por favor! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, la verdad es que No hay nadie aquí Y ahora mismo lo que voy a hacer es Tomar mi cuaderno, así es, porque lo que dibuja Aquí se convertirá En realidad, en la vida real ¿Estás listo? Pero antes de eso le tienes que dar like al video Y ahora sí comenzaré Esta obra de arte ¡Wow! He acabado Mi dibujo, vean esto, nada más Es una belleza, así es Pero ahora ya sé que le diste like al video Lo vamos a convertir en realidad ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Vean esto! Lo que dibujé Se ha convertido en realidad Así que en este momento Te tienes que suscribir al canal Ahora mismo, en el botoncito rojo Y comentar El nombre de esta camioneta Justamente debajo De este video ¡Hola! ¡No manches! Yo no estaba aquí, gente De verdad Ahora tengo que huir Hoy tengo la solución perfecta Para huir de este lugar Y es dibujar Un auto ¿Están listos? Vamos a hacer el primer dibujo Para que se convierta En realidad Tengo que dibujar Un auto Pero ¿Qué tal que dibujo un auto Fuera de lo normal? ¿Qué tal? Sería Un rostro Ponemos por aquí Esa es la cabeza Le ponemos unos pelitos ¡No manches! Y obviamente Para que se pueda mover Que necesitamos Un ojo Para donde ver Necesitamos Una gran sonrisa Obviamente Con dientes ¡Oh! ¡Belleza! Una oreja Para poder escuchar ¡Oh! ¡Increíble! Pero lo más importante Para poder escapar En nuestro auto Son Los neumáticos Está hermoso Diría yo Vea maestro Usted que dijo Que nunca iba a ser Un buen pintor Es un auto Es hermoso ¿Lo quieren ver En GTA V? Ok Vamos a guardarlo En 3 2 1 ¡Wow! ¡Vean esto! El auto Perfecto Para escapar De este lugar ¿No subimos? ¡Oh! ¡Wow! ¡Es real! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Miren! ¡Nada más! ¿Eh? Para ligar No, no es cierto Yo no ligo Vamos a ver Si funciona ¿No? Vean esto Se conduce Perfectamente Bien Estoy buscando A quien ligar Por aquí ¡Oh! ¿Qué onda? Ya le choqué La nariz ¿No? ¡No! ¡No corre! Les dije gente Que esto no iba a servir Para ligar Creo que ya sé Donde voy a hacer Mi próxima obra de arte Voy a dejar estacionado Aquí mi auto Dale like Si te gusta mi auto Vean nada más Que precioso Ahora sí gente Prepárense Para mi obra De arte Vamos a dibujar Algo demasiado épico ¿Están preparados? Ahora es momento De mostrarles Mis habilidades De dibujante A toda esta gente Voy a dibujar Algo muy simple Pero algo Muy hermoso Que es una cara Por aquí Increíble El cuerpo Así no era Ahora sí Tan 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 Vean esto Aquí le dibujé Unos brazos Que es un broxeador Profesional No lo se matan con él ¿Qué le hace falta A este Este bello hombre? Pues unos ojos Hermosos Una nariz Un pelito Ahí en la nariz Hombre Y una gran sonrisa Para que se ligue ahí Algunos ¿No? Ay Hombre Esto es increíble Hombre Unos Nike ¿No? Vamos a guardarlo Y ver si se hace realidad En el GTA V ¡Wow! Guardado Y aquí está Vean esto ¡Oh no! Puedo creerlo Que extraño se ve ¿No? ¡Oh! ¡Wow! Y si es Si es un dibujo Completamente Vamos a darle vuelta Vamos a darle vuelta Pero no lo puedo creer De verdad Es una locura Señor ¿Qué opinan al respecto? ¡Oh! ¿Qué onda? Se está yendo el señor Ni modo Me voy de aquí Voy a seguir dibujando Comento ahora mismo ¿Qué podríamos dibujar? Para hacerlo en un próximo video Algo que estaba pensando Que podríamos dibujar Que sería bastante épico Es un baño Sí Sí Tal cual como lo han escuchado Un baño De verdad Creo que quedaría demasiado fabuloso Así que en este momento Me dirijo a un lugar Donde probablemente Me encuentre uno Para tomar inspiración ¿No? Es justamente por aquí Y aquí están los baños Vean esto Voy a intentar Dibujar uno igual Pero Con llantas Yo sabía que a este momento Iba a llegar gente Dibujar mi propio baño Uf De eso necesito Demasiada concentración ¡Oh! Ahí está Ahí está ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh my god! Esto se verita Un grandísimo like Ahora mismo Ese baño O sea Es el baño soñado De todos Si es un baño japonés Con un chorrito de agua ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a dibujar a cebollín Justamente aquí Ahí está Aquí están sus pies Aquí están sus manos Y ahora cebollín Está haciendo el baño ¿No? Le dibujamos una Cara coqueta ¿No? ¡Ah! ¡Ah manche cebollín! Y pfff Bueno así no era ¿Verdad? Pero ahora sí Vamos a dibujar un baño Como los que estaban atrás Voy a estar haciendo Un poco de memoria Creo que tenía una puerta También Y creo que tenía como Como un techito ¿No? Vamos a dibujarles un techito Ahí pequeño Ahí está Se ve bien ¿Eh? Se ve bien Vamos a ponerle mi E por aquí A ver si llega a salir con mi E Oh eso sería increíble Y creo que ahí está Pero lo más importante Es que le quiero poner llantas Una llanta por aquí Otra llanta por acá Cree que esto se convierta En realidad Estoy muy emocionado Yo sé Se ve muy simple Pero Una vez en GTA V Podría ser lo mejor de la historia Vamos a guardarlo ¡Bum! ¡Guardado! ¡Wow! Vean esto Aquí está ¡Irreal! Salió tal cual Como lo dibujé Obviamente Mi 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 Sí es increíble Pero Lo mejor está por venir Se puede manejar Realmente Mi baño Mis sueños Se hacen realidad Ahí está ¡Oh no manches! ¡Sí tiene volante! ¡Vean esto! ¡Sí tiene volante! ¡Wow! Bueno Ahora vamos a encenderlo ¡Oh no puede ser! ¡Sí se mueve! Dejen asustar Dejen asustar Estas personas Vamos a ver Buenas tardes ¡Señor! ¿Quiere que le dé Raite? ¡Oh no manches! ¡Oh vámonos Franklin! Tenemos que escapar De aquí ¡Oh no puede ser! Yo creo que con este Si puedo ligar ¿No? ¡Señora! Espere ¡Mire! Le puedo prestar mi baño ¿No? ¿No quiere? Bueno Está bien ¡Se lo daré al perro! Nos vamos por aquí Para intentar saltar Por este Bueno Creo que voy a hacer Mi dibujo justamente aquí Donde la gente La pueda ver Y pueda aplaudir ¿No? ¿Están listos? Vamos a dibujar Algo muy Muy épico La gente tiene que ver Mi arte Y para que vean Mi arte Dibujaré un personaje Muy famoso Que es de Bob Esponja El que voy a dibujar Es bastante fácil Voy a guiarme De mis recuerdos Vamos a ver ¿Qué tal me sale? Ahí va Creo que sí se puede ¡Oh! Está increíble Yo creo que ustedes Le van a atinar Sumamente rápido A este personaje Ahí lo tenemos ¡Nickelodion! ¡Háblenme! ¡Háblenme! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! Unos pelitos por aquí Que eran sus cejas Lo recuerdo perfectamente Le hacen falta los ojos ¡Wow! Creo que ahora sí He hecho El mejor dibujo De la historia No creo ¡Oh! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me da miedo! ¿Qué es esto? Ahora realmente ¿Cómo se ve? En GTA 5 Pero antes de eso Le dibujamos una sonrisa Por ahí Ahora sí Vamos a guardarlo Gente ¡Ah! ¡Hora! ¡Wow! ¡Wow! Se ha convertido En realidad Nuevamente ¡Oh! Gente ¡Aplausos Por favor Está bien No pasa nada Pero yo tengo A un personaje Que ahora mismo Debes de comentar el nombre Porque yo sé Que lo sabes Vean esto Ya revelaré el nombre Señor De un cangrejo Podría acompañarme Por favor Venga conmigo Anda Toda la banda Arriba de la motocicleta Claro que sí Aún Mucho Pero mucho Más épico Pero antes Tenemos que hacer Una parada técnica Y nada más Y nada menos Que este lugar Que es justamente En esta tienda Que nadie sabía Que existía O ya existía antes Y nunca la había visto Pero bueno Vamos a hacer Nuestro próximo dibujo Lo más Épico Posible A mí me encantan Los robots Y creo que este va a ser El mejor momento Para enseñarles Mis cualidades De dibujante Haciendo robots Así es Yo creo que le voy a poner Un visor gigante Ahora ¿Qué podría ponerle Para que sea demasiado épico? Unos brazos gigantes Por aquí Que tengan Unas torretas ¡Uh! ¡Uh! Otro brazo por aquí Que tenga otra torreta Ahí está Le vamos a dibujar Un gran cuerpo Pero no tanto Le vamos a dibujar De esos cuerpos Bastante épicos Bastante futuristas Que es justamente así Y de estas partes Salen unos grandes pies Vean esto Yo creo que le voy a poner Una torreta aquí Otra acá Es más Le voy a dibujar A Cebollín ¡Oh hombre! Está tocando una guitarra ¿Eh? Ahí está Ponemos la guitarra Bla 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 No manches Cebollín es famoso Y bueno Vamos a guardarlo ¡Pum! Vean esto gente He dibujado El mejor robot De la historia Eso se amerita Que ahora mismo Te suscribas al canal Para poder intentar Subirnos ¿Querían que se pueda? Vamos a probarlo ¡Wow! ¡Woohoo! Estamos arriba Del robot Más épico Dibujado En la historia Sí, sí se parecía Al dibujo ¿Eh? ¡Don Cangrejo! Nos vemos En la próxima Y sí se mueve Sí se mueve Gente ¿Será que este robot Tendrá algo Con lo cual Defenderse Con lo cual Le podemos decir Robot? Vamos a intentarlo En tres Tengo miedo ¡Oh no! ¡Ahora! ¡Wow! ¡No machis! ¿Qué es esto? ¡Qué weón! ¡Wow! ¡Está reventando Absolutamente todo! ¡Adiós Juanito! ¡No machis! Tengo que deshacerme De este robot Lo más rápido posible ¡Oh rayos! Lo voy a dejar Justamente por aquí Ya que estoy aquí ¿Qué pasará? Si dibujo Un auto Bastante Bastante Cool Bueno Vamos a intentarlo El dibujo Que estoy a punto De hacer Va a ser El más épico De la historia ¿Estás listo Para presenciar Este momento Épico? Voy a dibujar El auto De Toy Story Vamos a ver ¿Qué tal me va? Lo hemos Logrado Gente Mi dibujo Ha quedado hecho Y vamos a ver ¿Qué tal se ve dentro? De GTA V Guardamos ¡Wow! ¡Hey! ¿Dónde está el vehículo Que dibujé? Yo creo que me quedó Perfectamente bien No me van a dejar Mentirles Creo que quedó Hermoso Pero ¿Dónde está? Bueno ¡Oh! Aquí está ¡Wow! Pero es pequeño Muy pequeño Diría yo ¿Podría subirme? Vamos a intentarlo ¿No? ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Sí se puede! ¡Wow! Tengo auto nuevo Salimos por la puerta Grande Y ahí está Señor ¿Quiere que lo lleven Mi super nuevo auto? ¡Ándale pues! ¡Que lo atropellen! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Si lo atropellaron! ¡Qué onda! Nunca la deseen el mal a nadie Ya vieron lo que le pasó a ese pobre tipo Creo que puedo pasar debajo de los autos ¿No? Como en la película de Toy Story Vamos a intentarlo ahora mismo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Es real! ¡No manches! Ahora hay algo muy épico que tengo que dibujar Y que tengo que mostrarles ahora mismo Un lugar bastante bonito Un lugar donde se comen hamburguesas Y es exactamente aquí en Burger Shot Pero lo que vamos a hacer es Cambiar completamente el diseño Dibujándolo ahora mismo Presten atención por favor ¡No hombre! Esto va a ser lo más épico de la historia Ya saben de qué estoy hablando Bueno Deben de comentarlo ahora mismo Ponemos por aquí el nombre Ahora sí Para que no haya falla Y todos sepan Qué es También vamos a necesitar Yo creo que Un pequeño techito Es bastante importante Para que No nos caiga el agua ¿Saben? Aquí levantamos otro Le ponemos una puerta Claro que sí Una ventana gigante por aquí Y más ventanas Otra ventana por acá Y creo que estamos listos para guardar Y hacer realidad Nuestro Burbequete 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Puede ser! Salió demasiado fantástico Creo que me salió idéntico ¿No? Ahora me voy a tener que bajar de mi auto Lamentablemente Para poder admirar mi obra de arte Que he dibujado Y bueno Creo que Se merece un grandísimo like Si quieres comer una hamburguesa Ahora mismo Y ponerte magia Tu mamá te llevará una en la noche Nunca falla Pero wow Estoy impresionado De que haya podido convertir Este lugar de hamburguesas El famoso Pero ahora Vamos a crear El dibujo Más Épico De la historia Me he venido a la playa En un lugar grande Donde mi dibujo Pueda salir bien Porque creo que va a ser El más épico De toda la historia Vamos a intentarlo Y vamos a ver Que tan cierto es Ha llegado el momento De dibujar Lo más épico De la historia Con cebollín O sin cebollín Lograré Acabar este dibujo Pero obviamente Me tendré que guiar De algo Para poderlo hacer Lo más parecido posible Acompáñenme a dibujar esto Lo más épico Posible Últimos detalles Y ahí está Como Es una belleza Bueno ¿Qué? Sí El GTA V Se va a ver más bonito Espero no salga así Vamos a guardarlo En tres Dos Uno No puede ser Mi dibujo Salió a la perfección Quiero que vean Este auto Creo que ha sido Mi mejor dibujo De la historia Cebollín No ha salido Pero miren Lo que sí salió Salió Un super Ultra Vega auto Que ahora mismo Vamos a probar Wow A probar Es demasiado veloz Es demasiado épico Diría yo Señor Jesus ¿Quiere que lo lleve a mi casa? ¿A qué onda? Bueno señor Cuídeme Vamos a pisarle Ahora sí Vamos llegando aquí A mi nueva casa Porque sí He comprado una nueva casa La cual es justamente aquí Voy a estacionar Mi super Ultra Mega auto Que la verdad Es el auto más épico De la historia Dibujado Wow Y bueno ya sabes Si te gustó el video Revientalo a like Suscríbete al canal Ahora mismo Sigan todas mis redes sociales Links en la descripción Sígueme Sígueme bro